Ahora que tenemos este modelo en pantalla, lo que podríamos hacer de momento sería ocultar las referencias y trabajar un rato directamente sobre el modelo. Siempre con cuidado, evidentemente, porque las referencias nos dan una información valiosísima, pero también hay veces que nos ocultan o no nos dejan ver correctamente el modelo 3D. Por ejemplo, al ocultar las referencias empiezo a ver cosas que pueden estar bien y cosas que pueden no estar tan bien. Por ejemplo, tengo aquí un corte bastante raro. Claro, ese corte es debido al plano de simetría que he realizado antes. Así que voy a mover este vértice para intentar que no haya una costura, sino que haya una única fila de aristas para luego tener el modelo más claro. Al realizar una simetría, un efecto bastante clásico es que se suele levantar demasiado la pelvis. Por eso, simplemente lo puedo bajar, siempre cuadrándolo, siempre consultándolo con el plano de simetría. Pero para el final, como veis, vamos a ver, esto me lo llevo hacia atrás para trabajar con las proporciones correctas del modelo. Al trabajar con el brazo es fácil que algunas caras y algunos vértices se me hayan ido de lado. Por ejemplo, digamos que esta línea de vértices, este, este y este, luego continúa en lo que sería la mitad del brazo. Y la mitad por la parte de atrás del brazo, al final digamos que acabaría en el codo. Pero si os fijáis, este codo está bastante fuera del sitio. Por tanto, voy a coger estos vértices y me los voy a llevar para distribuirlos lo mejor que pueda al centro del codo, al centro de la muñeca, al centro de la mano. ¿Veis como se me habían ido estos vértices? Entonces, la muñeca, quizás la muñeca en este vértice está demasiado cerca del vértice lateral. Así que me lo llevo, me lo llevo y me lo llevo. Lo mismo ocurre con este vértice, lo mismo ocurre con este vértice de aquí. Lo que intento hacer, como veis, es distribuir lo más uniformemente los polígonos a lo largo de la forma circular que definiría el brazo. Y voy suavizando, voy suavizando y voy, como veis, suavizando la geometría. Bien, no es normal que este vértice esté tan metido hacia adentro. O sea que o lo sacamos o metemos los vértices vecinos. El cuerpo humano rara vez suele tener la espalda. Es algo más delicada. Porque probablemente en la espalda sí que me interesa tener este hueco. Este hueco que me va a representar a la columna vertebral. Por tanto, ese hueco lo puedo obtener fácilmente. Si os fijáis, lo estoy obteniendo por accidente al trabajar con simetría. Pero sea como sea, el caso es que me interesa que esté. Así que muevo, muevo hacia adentro y así veis como se va generando ese hueco. Vamos a ver los glúteos. Para trabajar con los glúteos, eso sí, tendría que sacar la vista de izquierda. Otra cosa que estoy viendo aquí es que esta línea representaría al centro de la pierna. Pero sin embargo, al modelar se me ha ido hacia un lado. Por eso, otra vez, me la vuelvo a llevar al sitio, me la vuelvo a llevar al sitio, me la vuelvo a llevar al sitio. Porque si no, la pierna tenía un aspecto muy cuadriculado por la parte de detrás. Me la vuelvo a llevar, me la vuelvo a llevar y creo que observaréis bastante bien en la pantalla que lo que estoy haciendo con cuidado, eso sí, al final es darle forma lo más circular posible. La rodilla está muy hacia adentro, pues hacia afuera. La forma lo más circular posible a las extremidades, tanto a las piernas como a los brazos. Digamos que estos polígonos representarían el hueso de la espinilla. Veo que más o menos el personaje empieza a coger forma. Luego, también otra cosa que debería hacer es cuadrar, es comprobar que todo sigue correctamente. Que aunque estoy mejorando la posición de los vértices, no estoy alterando mucho las proporciones con respecto a los blueprints. Por tanto, vuelvo a editar. Veo que algunas posiciones sí que se me pueden haber ido. Pues las corrijo. Veo que el tobillo, la parte exterior, el pie. Vamos a ver los brazos. Los brazos en principio parece que no se han ido mucho. Vamos a ver la parte lateral. La mano no me preocupa porque las vistas no coinciden. Y podría decir que más o menos esto empieza a quedar como espero o por lo menos con una geometría inicial para trabajar con el modelo. Pero perfecta no es, ya que siempre hay algunos vértices que deberíamos tocar. Por ejemplo, este vértice quizás está un poco demasiado salido. Ah, recordamos trabajar la zona de los glúteos con la vista lateral. En este caso, devuelvo la vista lateral a su sitio para poder ver el tronco. Ahí lo tenemos. Y bueno, más o menos sí que está en el sitio. Con respecto a la ilustración. Tenemos, por tanto, una primera iteración del modelado creada. Y a continuación, y antes de continuar, vamos a asegurarnos que el modelo tiene las proporciones correctas y tiene la distribución de polígonos correcta.